Hola, hola, bienvenidos a este su canal, gracias por estar aquí en un video más. Yo soy Milka, me presento y como pueden ver en el título, hoy vamos a estar yendo a la tienda a ver qué cositas nuevas tienen para esa temporada de Navidad 2023. Así que espero me puedan acompañar a la tienda a ver qué cositas podemos encontrar para mostrarles a ustedes y brindarles nuevas ideas. No sé ustedes si ustedes escogen un tema para la Navidad, yo en lo personal no escojo un tema. He tratado, como el año pasado, de coer en mi arbolito con todas las cositas que tenía, como de animalitos nevados, blancos, pero siempre meto otras cosas y por más que trato no puedo. Así que voy a estar utilizando lo que ya tengo como siempre y mezclando lo que realmente me hace feliz. Yo pienso que eso es lo que nos identifica en la Navidad, poner lo que realmente nos haga feliz y tratar de que todo se mire en armonía, lo que realmente nos traiga paz y tranquilidad y alegría, que yo siento que es lo que más importante en esa época de Navidad, estar en familia, contento, lo que a nuestra familia le guste. Y así que bueno, vamos a ir a la tienda. ¡Acompáñenme! Quiero empezar mostrándole esta colección que es de My Texas House. Ella siempre trae decoraciones súper hermosas, pero siento que este año se pasó. La decoración es súper hermosa, súper elegante, incorporando los glam con los rústicos. Se me hace algo súper lindo. Miren qué bonito ese cuadro. Es de 14.98. Parece una pintura ya que tiene el relieve. Miren, 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 qué bonito. Por solo 14.88. También ella trajo estos arbolitos que también los estuvo trayendo el año pasado, si no me equivoco. Estos están en 14.98. Miren qué bonito es este al detalle. Miren. Parece un árbol real en dorado con la base en madera. Ese que le acabo de enseñar es de 15 pulgadas. También tienen el de 10 pulgadas por 9.98, pero ese ya aquí no lo tienen. Para los que van a decorar verde, miren qué bonitos estos están. En velvet. Es como una cinta que también, miren qué bonitos están, por 9.98. Estos cobos de nieve están súper bonitos. 7.98. Se me hace un precio bastante económico por el detalle tan bonito que tienen. Color dorado con perlas. Este año las cintas que ella trajo son bastante hermosas en este color. Así como beige, dorado, como colores naturales súper bonitos que podemos incorporar en esta nueva decoración. Miren qué bonitas estas Hydraint. Ya $6.98 cada una. Están bien bonitas para ponerlas en un bowl y decorar y ponerle luces. Y también ponerle pine cones para darle ese toque de madera. Quedaría súper lindo. También tiene cintas, miren esta, que parece como de burlap. Algo así un poco más, textura más áspera. En velvet en color blanco. Con el dorado en color crema. El negro que se está utilizando cada vez más en la decoración de Navidad. Aquí vemos la cinta satinada. Esta, dorado, negra, rojo y esta otra que está súper hermosa. Todas estas cintas que les acabo de mostrar están en $7.98 el rollito. Y trae 18 pies. También ella trae estas oversize con este diseño así como red or fluted. Y este está en $17.88 pero trae 20 pies de largo. Ella trajo estas en rojo y también las tiene en este verde que se va a estar utilizando. También trae esta otra como en un estilo más clásico. Pueden ver el diseño que tiene. Es algo más clásico que se va a estar utilizando en esta Navidad. Lo clásico súper. Miren qué bonita estas ornamentos. Valen $29.98. Es un paquete de $62. Pero incorporan el color rojo con el color café. Se me hacen súper bonitas el detalle que tienen en las esferas. Esta colección de My Texas House te da la opción de poner un collar a tu árbol de estos. Miren qué bonito el detalle que tienen con estas chanquiritas. También te da la opción de usar la falda. Esta es en peluche, blanca con color dorado. Que tienen incluso los botines. Miren qué bonitos los stockings que combinan con todo. Si usted decide escoger la skirt, trae los botines que le combinan. Estos valen $11.98. La skirt cuesta $36 dólares. Y con el collar también está su propio stocking. Miren qué bonito está. Este collar cuesta $16.98 y el stocking cuesta lo mismo que el otro. $11.98. Miren qué bonito está. También trajo nueva esta otra. Incluye como el peluche con los tejidos. Una combinación de ella $36 dólares cuesta esta tree skirt. Si buscas algo más natural como para poner tus velas en esta Navidad. Tienen estos candelabros $9.98 está el pequeño. $12.98 el grande. Estos arbolitos de perlas lo dan todo. Miren qué preciosidad. Miren qué bonito el detalle. Mirenlo más de cerca. Estos están en $19.98. También ella trae estos que valen $15.98. Que son de vidrio. Como así como mercuríados. Son mercurí por $15.98. Oh my God. Estos vinados están súper hermosos. Miren el detalle de las Nochebuenas. Están bastante pesaditos. Estos valen $27.98. Son blancos. Tienen un poquito de glitter. Miren. Tienen un poquito de glitter. Y tienen los adlers. Los cuernitos en color dorado. Viene este que está paradito. Y luego tienen este que está acostado. Miren. Miren qué belleza. Súper hermoso. Súper elegante para una mesa de la entrada. Quedarían súper lindos en una consola también. Una mesita de centro en la sala. Este cuadro está súper hermoso. Miren. Parece un Shutterbox. Tiene como ese detalle dorado de los pinos. Y el marco es en madea. Este está por $12.88. Pueden ver estos aquí arriba. Miren qué bonitos están. $12.88 está. Este son 16.25 pulgadas. Y estos son 11.75 pulgadas por $9.98. Voy a acercar para que puedan ver el detalle de las piedritas. Miren qué preciosidad. Súper glam. Súper hermosa. Súper brillante. Ella se lució este año con todas las cositas que ha traído en esta colección. Si te gustaría hacer una villa un poco más moderna. Miren qué bonitas casitas. Son en color beige con el techo en color así como champagne. Estas son $9.98. Y son de 8 pulgadas. Estas son de 6 pulgadas y valen lo mismo. $9.98. Y la más pequeña es de 4 y vale $7.98. Tienen el pequeño agujerito atrás para que usted le pueda poner una velita. Le puede poner un tealite o le puede poner una de batería. Y lo puede poner en su manto. Puede resignar una área para hacer una villa y le quedaría muy bonito. Si quiere algo nevado tienen estos arbolitos. Este vale $14.98. Miren qué bonito está. Y también tienen el que es un poco más pequeño. Y está aquí abajo por $12.98. De la puerta para las coronas ella tiene esta en metal. Yo siento que el año pasado ella trajo una parecida. Y esta vale $29.98. También tiene esta de perlas que vale $19.98. Es un poquito más pequeña pero está súper bonita y elegante. Quiero mostrarle estos Knott Crackers. Qué belleza. Yo soy fanática de ellos. Tengo varios de ellos. Estos están grandes. Están bellos. Los valen $24.98. Tienen el color verde. Lo tienen rojo online. También lo tienen en color blanco. Aquí en este Walmart no los veo en blanco. Pero los he visto online. Que también tienen el color blanco. Tienen lo mismo pero en Santa Claus. Por $24.98. Pero siento que los Knott Crackers realmente valen la pena. Miren estas campanas $12.88. Miren qué bonitas están para ponerlas en la chimenea. Yo no compro porque ya tengo unas que compré aquí el año pasado. Pero el precio está súper bueno para la cantidad de bells que tiene. Campanas $12.88. De hecho realmente vale la pena. Miren qué bonito este como tipo pergamino para la pared con la canción Away in a Menger. Miren qué bonito está lo que realmente celebramos en la Navidad que es el nacimiento del Señor Jesús. Y aquí podemos encontrar cosas conmemorativas acerca de eso. Este me encantó. Vale $5.88. Se me hace así algo antiguo y bonito a la misma vez. Aquí tienen esta pequeña iglesia por $11.98. También tienen, miren qué bonito está este Menger. Este nacimiento de madera por $8.98 solamente. Es de 6 pulgadas. También tienen uno aquí como para niños pequeños. Miren qué bonito para poner en el cuarto de sus niños. $9.98. Tienen este adentro de una cúpula. Miren qué bonito está. Miren qué preciosidad. Este está por $14.98. Y creo que prende música o vamos a ver. Muy bonito. Nunca había visto unos brush trees como le llaman estos que parecen como árboles de cepillo. Miren son suaves, bonitos. Vienen dos por $34. Con $9.98. Tienen aquí en color dorado. Tienen en blanco. Tienen en color este rosa. Así como rosa para el cuarto de las niñas. Tienen otro blanco. Estos están súper buenos. Miren qué bonitos estos. Son cojines. Están por $6.98. Miren aquí tengo el señor. Aquí tengo el señor Gingerbread. El año pasado yo estuve comprando de estos para mis hijos. Y han salido muy bien. Se los recomiendo. Y por el precio no se compara con ninguna otra tienda. De los mismos también tienen a Mama Claus. Tienen a Santa Claus. Y también tienen el muñeco de nieve. Y todos valen $6.98. Más abajito tienen aquí estos otros pequeñitos. Fin Christmas. Este tiene de flamingo. Para los que viven en un lugar más cálido. Utilizan más cositas así. Miren aquí arribita. Como les digo. Se va a estar utilizando mucho la Navidad clásica. ¿No ahí se acuerdan cuando fuimos al recorrido de At Homes? Que les enseñé que iba a ver una clásica Navidad. Voy a bajar esos para que lo puedan ver más de cerca. Miren es el Gingerbread. Vale $9.98. Tiene luz. También tienen el gatito. Y tienen a Santa Claus. Miren. Muy bonito. Bien clásicos. Se miran bien así como. Mira si buscan Garland con este. tacto así real. Porque se sienten súper reales. Aquí Walmart trae esta de 6 pies por $9.98. Si ustedes gustan y necesitan. Vengan rápido. Porque se acaban súper rápido. Si buscan árboles de Navidad. Aquí en Walmart pueden encontrar varios. Como por ejemplo. Miren ese. Que está aquí. Es de 12 pies. Tiene luz. Ya incorporada. Y vale $299. Miren que grande está. También tienen este. Miren que cambia luces multicolor. Y también esas que son lo más transparentes. Tienen este otro nevado. Que tiene las berries. Miren que bonito está. Este. Es de 7.5 pies por $1.89. Miren que bonito está este. Es como para ponerlo en la casa. En una entrada. De la puerta. Miren que bonito está. Este es de My Texas House. Vale $59. Es de 4 pies. Se siente real cuando lo tocas. Trae luces. Miren la base que tiene en color negra. Súper moderno. Miren que bonito se ve. Siento que ese. Valdría la pena. Otro que están bien bonito. Así como para una entrada afuera. Son estos. Vienen en tres diferentes tamaños. Vale $59. Son nevados. Y vienen con su basecita. Ya aquí en color metal. Miren. Que bonito están. Esos no traen luces. Pero se les puede poner de ese de batería. Y estaría súper bonito. Este otro de aquí. También está súper lindo. Por la base que tiene en color negra. Por $40. Y también. Ese sí trae luces. Ese estaría súper lindo. Aquí está otra vez lo clásico. Miren que bonito. Estos radios. Que se pueden utilizar para la decoración de la recámara de nuestros hijos. Vienen en rosa. Aquí arribita tienen en color azul. Tienen en rojo. Y también tienen en este color así como chío. Ellos cantan. Les voy a mostrar. Miren estos otros que tienen aquí. Con esta base tan bonito. Ay estos no tienen precio. Pienso yo que viene el set de dos. Pero no tienen el precio por ningún lado. Pero si les gustan. Pueden buscarlo aquí en Walmart. De la colección de Holiday Time. Que siempre trae Walmart. Miren que bonito venado. Este vale $24.97. Pero miren que bonito. Están súper pesados. Súper, súper pesados. Miren que bello están. Tienen esa chapita ahí que dice Noel. Tienen también estas velas que no son plásticos ni nada por el estilo. Son realmente madera. Pueden ustedes ver ahí el corte. Miren que preciosidad. Lo tienen en este color de madera café oscuro. Miren es una vela de batería. También la tienen en madera clara. Para que usted puede escoger. La madera oscura o la madera clara. Depende de como usted esté decorada. Este año la decoración de Holiday Time incluye la madera. Y el negro bastante. Tienen estos Knott Crackers negros. Miren que bonito están. Son de 16 pulgadas. No, son de 15 pulgadas por 10.98. También tienen estas Lanterns de madera. Estas linternas que valen 21.97. Pero están súper hermosas. Si usted tiene una entrada muy bonita. O le gusta decorar afuera. Y siente que lo que pone se lo lleva el viento. Esto está súper bueno porque está pesado. Y el viento no se lo va a llevar. Disculpen el ruido. Creo que están llenando algo allá. Y se escucha en el background ese ruido. Pero miren estos arbolitos que bonitos. Tienen color negro. Pero eso están por 7.98. Son como plástico o resina. Algo así. Porque no es vidrio. Suena como vidrio pero no. No se lo ve. La decoración de este año de Holiday Time. Siento que es una decoración bastante moderna. Miren tienen estas suax. Que le llaman para la puerta con estas campanas. Está por 9.97. Y tienen esta cinta. Que es de Belbet. Todo muy moderno. Lo negro es bastante moderno. Que pensé que a lo mejor afuera pudiera decorar a negro. Ya que la casa la pintamos negro y blanco en este verano. Entonces no sé si se miraría bien. Tienen este cuadro. Pero miren que bonito está. Está bastante grande. Por 13.98. Tienen también ahí la Rift. La corona vale 25.47. Dice Joy. Es de metal. Y tiene esta garland arriba. Que es así como a lo natural. Con estas esferitas que son plásticas. Está muy bonito. Este sign me encanta. Que dice Gloria al rey nacido. Glory to the newborn king. Vale 14.98. Tienen esta otra Rift. Esta está hermosa. 29.87. Porque la mitad es de rama verde de pino. Y lo demás son piñitas. Miren que bonito está. Estos pinitos verdes. Miren que bonitos. Que son así. Flocked. Este vale 14.98. Y tienen el pequeño. Como para hacer un par por 11.98. Miren que preciosidad. Miren que bonitos. Estos nutcrackers. Si lo pongo acá. Para que lo puedan apreciar mejor. Miren que preciosura. Estos están chiquititos. Súper chiquititos. Y valen 2.98. También traen peinaditos. Estos también son miniaturas. Y estos valen 3.98. Para combinarlo. También tienen los arbolitos. Estos valen 1.48. Los tienen en negro. Y los tienen en color blanco. Con la parte de abajo. En dorado. Miren que bonito. Estas iglesitas. Miren que bonito se ven. Que le puede usted poner luces. Aquí adentro. Traen estas pequeñas. Por 6.98. Y acá abajo traen estas otras. Que son un poco más grandes. Por 7.98. Tienen la casita de ginger. Que se va a estar utilizando bastante. Este año. Yo tengo bastantes cositas de ginger. Voy a ver si lo puedo incorporar. En mi cocina este año. También tienen estos arbolitos. Por 6.98. De cerámica. Súper bonitos. Miren ese arbolito. Que hermoso está. Pueden ver el detalle. Son como pinos. Es de cerámica. Dice Merry Christmas. Y vale 15.98. Está hermoso. Miren. Miren. Les digo que se va a estar utilizando lo clásico bastante. Miren que bonito. Estos ositos se miran bien. Bien clásico. Una navidad de antes. Miren que bonito. Los vestidos que tienen. Miren. Este es un cocinero. Miren que bonito está. Y vienen de diferentes. Tienen este. Que le gusta esquiar.